Se da la partida de la primera del programa en la pista de césped. Toma la punta por fuera Sacha Inchi. En el segundo lugar se ubica Alboroto. En el tercer puesto cerca al grupo Comiso. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Crazy Dad. Más atrás lo hace Loxodon. En el último puesto Zavit. Pasan por primera vez frente a la meta. En la punta marcha Sacha Inchi. En el segundo lugar ha quedado por fuera Comiso. En el tercer puesto cerca a la balanda Crazy Dad. En el cuarto lugar dejaron al gran favorito Alboroto. Luego se ubica Loxodon. Más atrás Zavit. No hay variación. Se acercan a los últimos 1.300 metros. Sacha Inchi marcha en la punta. Sacha Inchi llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Comiso. Tercero Crazy Dad. Cuarto Alboroto. Quinto Loxodon. En el último puesto continúa Zavit. De esta forma ingresaron a los últimos 1.100 metros. Sacha Inchi marcha en la punta. Sacha Inchi cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Comiso. En el tercer puesto Crazy Dad. En el cuarto lugar el gran favorito Alboroto. A su costado se ha ubicado Loxodon. Así van ingresando a los últimos 1.700 metros. Es Sacha Inchi el que marcha en la punta. En el segundo lugar Comiso. En el tercer puesto Crazy Dad. En el cuarto lugar Loxodon. En plena curva por fuera Comiso va entrando a dominar. Al momento de ingresar a la recta apareció Comiso en la punta. Comiso con medio cuerpo de ventaja y Alboroto se mete por segunda línea. Por el lado de afuera Crazy Dad y muy cerca Loxodon. Último 250 avanza Alboroto por dentro y por fuera lo hace Crazy Dad. Último 120 sigue la pelea con Alboroto y un pescuezo medio cuerpo. Alboroto adelante Crazy Dad en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercero Comiso. El cuarto lugar para Loxodon. Luego remata Zabit. Más atrás Sacha Inchi. Gana la primera carrera del programa el número 2 Alboroto. Con la monta de Martín Chuan. Gracias por ver el día.